Hola, muy buen miércoles. Hoy es veintiuno de agosto de dos mil veinticuatro y esto es lo que importa. Nuestro resumen, diario de noticias con eh títulos de portada de la web de la opinión. Intentan reparar, restaurar, recuperar, como quieran decirlo, la fuente de la plaza constitución. Sí, 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 la de la plaza constitución, esa que la empresa que cobró los setenta millones de pesos dejó pendiente. Ese es uno de los títulos más importantes de la portada de la web de la opinión. Con trabajadores municipales comenzaron las tareas de restauración sobre esta construcción histórica que ha marcado las infancias de aquellos que sumamos años, tiene molduras de época, quedaron al desnudo algunas de sus bases, se han tenido que eh colocar distintas llaves de hierro para que no siga eh rajando la estructura, hay eh muchas deficiencias en las tareas que se financiaron con el dinero del fondo de obras públicas comunitarias, allí en la plaza principal de la ciudad de San Pedro, eh quien hizo una recorrida por todo este lugar fue eh Lili Berardi, este martes por la mañana y nos dejó imágenes, las imágenes que estamos mostrándoles para que ustedes también nos acompañen en esta recorrida y vean qué es lo que está sucediendo en el corazón eh de histórico de la ciudad, en esta nuestra plaza constitución, esta plaza donde eh también eh cayó y se destruyó una placa de mármol con el preámbulo de la constitución argentina y que hasta el momento no ha sido ubicado en el mismo lugar. Bueno, nuestra plaza, nuestra querida plaza donde hemos pasado los momentos más importantes de nuestra vida, porque por allí han pasado quienes se han casado, quienes han andado de novio, quienes han eh concurrido a las escuelas que las circundan, así que bueno, eh una linda nota y un video que la acompaña para que sepamos todos qué es lo que sucede con este sector de nuestra ciudad. En Rapicuotas no existe el no, somos siempre sí. Sacá en Rapicuotas un préstamo de hasta un millón de pesos, lo empezás a pagar en 60 días y la última cuota va de regalo. Escribinos por whatsapp al 221-600-7274 o acércate a la sucursal más cercana solo con tu DNI. No hay motivo para ir a otra financiera. Con Rapicuotas tenés préstamos felices. En San Pedro, Mitre y Las Heras, teléfono 424-810. Rapicuotas, ven y firmas y te vas. Secuto de aprobación crediticia. Este martes el ministro Costa, funcionario del gobierno de Kicillof, entregó la disposición previa del parque agroindustrial, ese campo recuperado al narcotráfico, encabezó esta actividad en el predio ubicado sobre la ruta 1001. Allí estuvieron presentes todos los funcionarios del gabinete municipal. En principio, por supuesto, la opinión estuvo en ese lugar y quien tuvo la palabra respecto a este tema y a la próxima llegada del gobernador de la provincia de nuestra ciudad fue el intendente municipal Cecilio Salazar. Esto dijo a nuestro periodista Rafael Flyman. Por comenzar la conferencia de prensa, pero entiendo que estuvieron con el ministro recorriendo algunos sectores productivos de la ciudad. Sí, claro. Tuvimos la empresa de Sergio, no, de Jorge Tarruzano. La verdad que es impresionante lo de la empresa. Hay que visitarla. Y después estuvimos con varios acá productores de distintos sectores, ¿no? Realmente la verdad que fueron dos charlas muy importantes que mantuvimos con este sector empresario, de la empresa textil, de la industria, de los productores rurales. La verdad que fue excelente. En abril fue la última vez que anunciaron algo relacionado con el parque industrial. Fue cuando estuvieron en La Plata haciendo alguna serie de gestiones. ¿Esto tiene que ver con esas gestiones que estaban muy avanzadas en ese momento? Sí, sí, claro. Sí, claro. Hace ya varios años que venimos trabajando con esto. El ministro nos va a entregar hoy la disposición ya del parque industrial. Así que bueno, estamos en momentos ya cerca de tener el decreto final que seguramente va a venir a entregarlo en los próximos meses. Bueno, ahí estaba la palabra del intendente municipal confirmando que el gobernador en los próximos meses podría estar aquí en San Pedro. También el funcionario, el ministro de la producción del gabinete de Axel Kicillof, Augusto Costa, estuvo en el acto en la jornada de este martes. Dijo, están dadas las condiciones para avanzar en el parque agroindustrial. Esto decía a la opinión. La disposición lo que implica es que la provincia está autorizando la posibilidad de desarrollar los proyectos y los estudios de impacto ambiental de diferente naturaleza que tienen que desarrollarse para poder convertir este terreno en de 60 hectáreas en un desarrollo para la industria, es decir, con loteos y con la erradicación de emprendimiento. Esta disposición lo que dice es que están dadas condiciones para avanzar en ese camino. Ahora lo que viene en adelante son una serie de estudios, como decía, de inversiones para adecuar el terreno a las necesidades productivas que obviamente lleva su tiempo, que implica desarrollos, pero que hoy se está dando el primer paso formal y ya está todo en condiciones para poder avanzar. La Jabonera, Mitre 1585 y 3 de febrero 397, teléfono 43 92 21. Restaurante Vía Costa está en 11 de septiembre 35. Ya saben ustedes que hay shows en vivo todos los fines de semana y las reservas pueden realizarse al 554353 o al 42 27 40. El doctor Guillermo Castelluccio es médico generalista, atiende por videollamada, este es su número telefónico 11 3859 6547, atiende todos los días entre las 7 de la mañana y las 22 horas y el pago de la consulta se puede realizar prácticamente, tranquilamente, tranquilamente y ágilmente por transferencia. Seguimos recorriendo noticias en la web de la opinión, el título que aparece en la sección información general es termoeléctrica, en el acceso a la planta trabajadores reclaman pagos adeudados a una contratista. Se trata de medio centenar de personas que prestaban servicios para la firma DBS hasta el mes de julio, en ese mes fueron despedidas, no nos suspendieron, dijeron, nos echaron, estamos reclamando lo nuestro, nada más manifestaron los trabajadores en las puertas de la planta ubicada sobre la ruta 191, todos los detalles de esta complicada situación de los trabajadores de la termoeléctrica, de una contratista de la termoeléctrica, en esta nota que aparece en www.laopinionsemanario.com.ar. También en la sección información general nos encontramos con esta nueva campaña encarada por el hogar de tránsito para gatitos, Los Titinos. Funciona en Río Tala, Natalia es la responsable de encarar este proyecto, ahora están pidiendo la colaboración de toda la comunidad porque necesitan 14 metros cuadrados de cerámicos para colocar en el piso y en algunos tramos de las paredes que van a cobijar a esos gatitos que son dejados abandonados, se viene una temporada en la que estadísticamente se registran la mayor cantidad de abandonos de gatitas preñadas o gatitas con sus bebés o bebés solos abandonados en las calles. Natalia es proteccionista, desde hace tiempo trabaja para construir este refugio de felinos, está en la localidad de Río Tala y quienes quieran colaborar con el pegamento necesario para estos cerámicos y los 14 metros de cerámicos pueden ser donaciones de distintos tipos de cerámicos, ellos se van a ir arreglando para combinarlos y para que puedan ser de utilidad. Tienen que comunicarse al 3329-30-01-59, una campaña con muy buen corazón. Estudio jurídico doctora Sofía Sanjurjo, Magíster en Derecho Penal, Derecho Penal General, Penal Económico y Empresarial, Asesoramiento y Representación Judicial para la Víctima o la Defensa. Glaceras 255, celular 3329-54-1461, email abogadasofiasanjurjo arroba gmail punto com hidráulica vicia tiene soluciones integrales para sistemas hidráulicos, para maquinarias viales del agro y hasta navegables. Son fabricantes de mangueras hidráulicas a medida, también de mangueras neumáticas a medida y tienen su taller en torno de 1560. Dos números de WhatsApp para comunicarse con Hidráulica Vicia, 3329-510732 y 510566. Hay gente participando de los Juegos Bonaerenses y ya hay algunos resultados favorables. En adultos mayores clasificaron para la final de Mar del Plata. En Bonaerenses Carrera, Orientación Intergeneracional, Tejo y Fútbol Tenis 10 San Pedrinos, confirmaron su presencia en la última etapa del certamen provincial que se disputa a finales de octubre en La Feliz, allí en el sur de la provincia de Buenos Aires. Bueno, buenas noticias para, en este caso, aquellos que han participado en la categoría adultos mayores. Y una noticia que lamentablemente tenemos que dar a conocer como prevención para estafas, es que, bueno, así como hay gente de muy buen corazón y de muy buen vivir, siempre aparecen estas personas, por decirlo de alguna manera, que, este, han encarado una campaña en nombre de Matías Delgado. Matías Delgado es un chiquito de Río Tala que fue diagnosticado con cáncer, está internado en terapia intensiva en la capital federal. Su familia advierte mediante distintos, distintas publicaciones en redes sociales que no están pidiendo dinero ni ningún otro tipo de donación. Han hasta publicado algún CBU donde se puede aportar, esto es totalmente falso, falso, falso. La familia está afrontando los gastos por sus propios medios y con la colaboración de la comunidad y su familia, pero que por favor advierten a los vecinos que no hagan ningún tipo de transferencia ni aporte cuando pidan en nombre de Matías porque no hay campaña alguna para recaudar fondos. Inespro, consultorio de seguridad, higiene y medio ambiente, licenciado Luis Silva, celular 3329-56-6435. La obra social del personal del papel, cartón y químicos es una excelente opción para aquellos que quieren dejar su prepaga porque no pueden afrontar el gasto mensual que ocasiona y adherir a esta obra social que tiene muchas prestaciones fuera del plan médico obligatorio. Una excelente cobertura odontológica y oftalmológica en esta obra social del personal del papel, cartón y químicos. La oficina está en Ayacucho 645. En la sección policiales hay una buena y una mala. Fue a sacar turno al hospital y le robaron la moto. Esto sucedió este martes por la mañana, cuando la víctima de este robo ingresó al hospital local para sacar un turno. Habrá tardado alrededor de 25 minutos y cuando salió el vehículo que estaba estacionado en la vereda sobre calle 25 de mayo, no estaba más. Radicó la denuncia en la comisaría y ahora está a la espera de algunas novedades. Y por otra parte, una la buena noticia sería que también se han recuperado herramientas que habían robado a un plomero. Estaba trabajando en un en una obra en construcción en combate de obligado al 900. Había dejado este plomero todas sus herramientas para continuar con su tarea al día siguiente. Y bueno, cuando concurrió no estaban más, pero la policía las recuperó y fueron restituidas a su propietario. Una buena noticia que aparece también en la sección policiales en www.laopinionsemanario.com.ar F Uniformes, Mitre 2402, Whatsapp 3329, 40015. Como cada día, este fue un resumen de más o menos lo que lo más importante que ha sucedido en nuestra ciudad, pero hay mucho más para leer en la web de la opinión. Si vos te querés sumar a nuestro canal de YouTube, también te enterás de todo lo que sucede aquí en San Pedro y en las localidades. Podés ver mediante nuestras cámaras lo que sucede en distintos sectores de la ciudad. Sin Galera Lili Berardi es nuestro canal de YouTube. Podés formar parte de nuestra comunidad, es gratis, así que podés estar bien informado con ese canal. También lo que podés hacer es suscribirte a la web de la opinión, www.laopinionsemanario.com.ar. Ingresás ahí. Clic en el botoncito amarillo que dice suscribirme y haces tu aporte mensual o anual según lo que vos elijas y de acuerdo al monto que puedas aportar. Como lo hicieron esta semana Sandra y Patricia. Les decimos muchísimas gracias a ellas y que lleguen muchos más. ¿Para qué? Para que este periodismo que a vos te gusta siga vigente.